Bienvenidos a este acto de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, en un día que aún muchos de los presentes estamos con esos efectos de la resaca cultural del acto de anoche, organizado por el equipo rectoral, donde pudimos escuchar música, reflexiones de la rectora y de la orquesta que estuvimos varias horas compartiendo, profesorado, alumnado y personal de Administración y Servicios de esta universidad, con ocasión del 50 aniversario. Y casi seguimos celebrando algo. Estamos aquí con un nuevo acto de una iniciativa que hace un año, primera semana de mayo, primer viernes, como hoy, a propuesta del señor Fernando Jauregui, indicó que podría ser conveniente e interesante, con ocasión de un encuentro que facilitó el señor Manuel Pimentel en Madrid, allí discutimos la posibilidad de hacer de la UAB la exclusiva de los resultados que en materia de educación, a veces en sí misma y otras veces relacionadas con el empleo en empresas, pudiéramos valorarlo. No llegamos al postre de aquel encuentro en que, como comprenderéis, acepté encantada y la propuesta fue trasladada al equipo de gobierno y desde entonces hemos decidido que mientras él se preste y no nos lleve la exclusiva a otra universidad española, estaremos aquí, mientras haya materia, interesados y equipo que lo prepara, en la Universitat Autónoma de Barcelona, el primer viernes de mayo, al menos hasta el año 2020. Por tanto, sin duda, hemos querido dar continuidad y estamos ya en el segundo acto de formación de posgrado para el alumnado con un objetivo y una finalidad, reflexionar a lo largo de las dos horas y media que tenemos por delante sobre esa situación peculiar que los expertos pondrán en valor de aquí a un rato y es que tenemos necesidad de emplear, tenemos candidatos para el empleo y algo está pasando ahí que los expertos nos dirán por qué sucede que no acaba de rebajarse el índice de personal no idóneo para las necesidades de empleo españolas. Los autores de este estudio se enmarcan en el programa EDUCA 2020 que preside don Fernando Jauregui, que dirige Lourdes Carmona, que está por aquí con toda la logística, y que han apoyado y han trabajado en colaboración a través del sistema de encuestas que, repito, detallarán ellos con Narciso Michavila. Estamos, por tanto, ante una generosidad de volcar en la UAB por primera vez estos datos de las encuestas que se acaban de realizar y también tendréis vosotros la posibilidad, se os entregará a acabar el acto, de un ejemplar de una revista que trata de diversos temas conexos con esta materia. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra generosidad de estar aquí hoy acompañándonos e ilustrándonos. Una primicia que compartís con nosotros, una primicia que, además, acabáis de volcar hace no más de dos horas con los medios de comunicación en la sede de FUMEN del Trabay, que hoy nos acompaña, su secretario general, Joan Pujol, y que también formará parte de la mesa de panelistas prevista a partir de las doce y algo de la mañana, casi la una del mediodía. Joan Pujol, gracias por dejarnos ser, a continuación de la institución que presides, aquellos que hoy tenemos el lujo de recibiros en nuestra universidad. Joan Pujol, desde su perspectiva, Manuel Pimentel, desde la suya, van a analizar, moderados por Carlos Guayarte, profesor de Economía de esta universidad y colaborador y miembro del equipo de dirección en esta escuela de posgrado. El coloquio posterior pasará a ser un ámbito en el que el protagonismo es de todos ustedes. Todos ustedes, todos vosotros, vais a poder interaccionar, preguntas, discrepancias o reflexiones en voz alta, con todos ellos moderados por el director de Ingeniería, el doctor Daniel Franco, también hoy con nosotros. El tema, me he referido al inicio de esta introducción, el tema es un tema de impacto. Lo he circunscrito, más allá del título que está en el programa que habéis recibido. Es un tema que, además, no olvidemos, se está enmarcando, no en una época de cambios, sino, yo me atrevería a decir, en un cambio de época. Estamos, por tanto, ante una incertidumbre. No sabemos si ese cambio va a ser para mejor o va a ser para peor en el ámbito del empleo que hoy nos ocupa. Lo que está claro es que nadie cuestiona que lo que más se valora en el empresariado, por el empresariado al candidato y búsqueda de personas que buscan empleo, es actualmente la actitud que el empleado o empleada tenga una actitud positiva, proactiva, colaborativa, flexible, y eso va en detrimento del tradicional ítem de la aptitud. No lo anula, pero también esa aptitud debe ser considerada en términos no de esta es mi aptitud y aquí se acabó, sino en el marco de la formación continua, life, long, learning y, por tanto, capacidad de adaptación a todo aquello que se vaya suscitando en el ámbito de mi propio puesto de trabajo o de la institución pública o privada a la que pertenezco. En la revista monográfica que se ha publicado y que se ha trabajado por todo el equipo que ellos han diseñado, es verdad que aparecen expertos del ámbito desde distintas perspectivas de análisis y también es cierto que se hace hincapié en la necesidad de flexibilizar los planes de estudio. Es algo que el equipo rectoral, nuestra rectora, reitera continuamente, salir del corsé rígido de los planes de estudio, que se potencia también la necesidad del posgrado como una formación a medida con unas duraciones idóneas e incluso según el interés de la parte que lo contrata con la institución pública, sin tanta rigidez que nos lleva a ser expulsados. El valor de la FP, el valor de la tecnología, la omnipresencia, me atrevería a decir, de la tecnología en cualquier ámbito del saber en el que estemos trabajando. También se destaca la importancia de la robótica, del big data, digitalización, ciberseguridad, turismo como un pilar en la economía española actualmente y, ¿por qué no?, nunca olvidar el papel de la comunicación con las nuevas formas de comunicación en las redes sociales. Destacaría del estudio las palabras que se vuelcan también en esta monografía por alguien que hoy por agenda no ha podido estar, que es el presidente de la Fundación Manpower, don Raúl Grijalva. Y él hace unas afirmaciones para mí, quizá para los que estáis más en contacto con él, ya las conocíais, que me llaman la atención. Él, Grijalva, aporta una línea de reflexión, me atrevería a decir, sugerente. Él dice que la tecnología es más una destructora y creadora de competencias que de puestos de trabajo. Yo tardé un rato cuando leí esto en Ubicarme. Lo dejo ahí, lo tendréis, lo podréis leer con calma, pero tiene un halo de sugerencia y que nos invita a la reflexión. Y también de la nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, ha participado el profesor Pérez Tornero, catedrario de Periodismo, que es también miembro del equipo de dirección en esta escuela para algunos de los programas, y pone en valor las necesidades de formación y empleo, destacando la necesidad de una nueva cultura frente al empleo. Hemos de cambiar el chip, hemos de adaptarnos, hemos de enfrentarnos a las necesidades empresariales, privadas o de las administraciones públicas, con un enfoque más permeable a las necesidades del entorno. De lo contrario, el sistema nos expulsará a todos. Pues nada, aquí estamos en la UAB, en la escuela de posgrado, con personas expertas, temáticas de interés, y vosotros, para ser la mayoría de la segunda fila hacia atrás, los protagonistas, los sujetos activos de este cambio histórico en el que está el ámbito del empleo. Me preguntaría yo, ¿podemos pedir más? Imposible. Solo agradeceros a todos lo mucho que aportáis siempre, y en particular en este acto que hoy vamos a celebrar. Finalmente, nuestra rectora nos acompañará a la finalización del acto para clausurar él mismo con unas palabras institucionales. Por tanto, queda abierta esta sesión de trabajo y el protagonista de todo el macroenfoque, don Fernando Jauregui, de acuerdo al programa, tiene la palabra. Fernando, gracias cuando quieras. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a la Escuela de Posgrado, que, en fin, ya lleva dos ediciones acogiéndonos tan amablemente, para dar esto que María José, mi amiga, dice que es una exclusiva. Sí, es verdad, hoy vamos a traer una exclusiva importante. Vamos a traer una exclusiva que era absolutamente desconocida, porque hasta anoche todavía estábamos peinando un poco la encuesta, una encuesta a 2.500 empresas, 2.100 según el rigor con la que nos lo ha limitado GAT3, muy justificado por otra parte. Y, bueno, en fin, yo la verdad es que cómo iba yo a fallar a mi cita anual, a mi exclusiva anual en la UAB. Yo, primero, no me atrevería, porque hay que ver cómo es la señora Fijo, y, segundo, porque la verdad es que estuve considerando, en algún momento consideré llevar la exclusiva a la Rey Juan Carlos, que creo que ahí dan los másteres muy baratos, pero luego, la verdad es que no, no me atreví. Así que, pues, es para mí un auténtico privilegio volver otra vez este año. El año pasado, si usted y yo, soy el presidente de un think tank periodístico que se llama EDUCA 2020, en el cual algunas de las personas presentes, por ejemplo, Manuel Pimentel, pues, estuvo en la gestación, en el nacimiento, en un acto en la Zarzuela, nada menos, y, a partir de entonces, hace de estos seis años y pico, hemos ido trabajando, hemos ido sacando estudios, hemos ido haciendo cursos y seminarios en las universidades, y hemos hecho tres encuestas. A lo largo del tiempo hemos hecho tres encuestas. Una la presenté aquí el año pasado, está contenida en este libro, que lo repartimos aquí, quizá alguno de ustedes la tenga, se llama Universidad y Empleos, una encuesta hecha en colaboración con la Fundación AXA y con GAT3, siempre con GAT3, a 9.000 estudiantes universitarios de todo el país. Queríamos saber qué querían ser de mayores, queríamos saber cómo enfocaban su futuro laboral. Tiene su interés esto. Está, de todas maneras, como no he podido traer libros para todos, está en nuestra web educa2020.es. Tenemos recogido el libro en su totalidad, que tiene colaboraciones, entre otros, de algún profesor de la UAB y de rectores de prácticamente todas las universidades más destacadas del país. O sea, que está muy bien. Este año les voy a hablar a ustedes de dos encuestas. Una que no es tan nueva, pero para ustedes sí lo es, que está contenida en esta revista, que la tienen ustedes a su disposición a la salida, creo. Es una encuesta que hicimos a 12.800 jóvenes de 16 a 19 años, por tanto, estudiantes de bachillerato y de formación profesional. También les queríamos saber qué querían ser de mayores, qué querían, cómo enfocaban su vida, cuánto de conservadores eran en sus planteamientos, si eran tan conservadores como sus hermanos mayores, los universitarios o menos, si eran más emprendedores, menos emprendedores. Esto nos importa mucho, ese cambio de mentalidad absolutamente fundamental de gente que tiene, tenéis, tienen ustedes, que acostumbrarse a que el 60% de ustedes trabajarán en puestos de trabajo que todavía ni se han inventado. Esto todavía es algo que no está adquirido en el acervo mental de la mayor parte de nuestros universitarios y mucho menos de nuestros estudiantes de bachillerato, pero eso va a ser así. El 60% de los empleos va a ser de creación absolutamente nueva. Va a ver quién era capaz de pronosticar que ser piloto de drones o youtuber o programador de videojuegos iba a ser un empleo rentable y con futuro. En fin, el caso es que todavía hemos descubierto que nuestros estudiantes están apegados a actitudes más bien conservadoras, es decir, siguen apegados a pensar que en el fondo, en el futuro van a estudiar Derecho, Medicina o van a ser abogados, médicos o ADE. Y desdeñando un tanto las carreras de STEM, las carreras técnicas, que es que realmente es lo que, y esto es lo que vengo a contarles hoy ahora, no vengo yo a contárselo, se lo contará el profesor Michavila, pero yo vengo a enunciarlo, desdeñando un poco lo que las empresas están exigiendo de la gente a la que quieren contratar. Las empresas están exigiendo una cosa muy diferente y ese es el contenido de la última encuesta, que es la que digo que es rigurosa y exclusiva, porque prácticamente cerramos la muestra el viernes pasado y GAT3 ha estado trabajando en la tabulación y en la verificación de la encuesta desde entonces sin parar y estos son los resultados que vamos a darles el día de hoy. Yo no quiero anticiparlo, hay muchísimas sorpresas, hay muchísimos titulares que ustedes leerán en la prensa de mañana, en la prensa catalana, en la prensa de Barcelona y catalana en general, porque hemos venido a presentarlo en primer lugar aquí a Barcelona, como hicimos también con la anterior encuesta, siempre venimos a Barcelona en primer lugar, y hemos querido comparar los resultados que hemos obtenido en las empresas catalanas con relación a las del resto del Estado, o las del resto del país. Hay algunas diferencias muy significativas, ya digo que no quiero entrar en eso, porque entonces de alguna manera robaría un poco el papel que tiene que hacer Narciso Michavila, que es el que ha realizado la tabulación y en fin, el que ha ordenado, digamos, la muestra muy considerable, por cierto, que hemos conseguido de empresas, pero eso hay que ordenarlo, hay que darle un sentido y hay que darle una valoración. Mañana, insisto, esta tarde en algunos medios audiovisuales y digitales, podrán ver esto mismo que les vamos a explicar a ustedes ahora. La encuesta también estará dentro de unas horas subida a nuestra web, educa2020.es, pero quiero decirles que Narciso Michavila, el presidente de la empresa GAT3, yo lo voy a decir, ya sé que no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir, no me queda más remedio, Narciso, no me mires así. Es el presidente de una empresa que es la que acertó los resultados, pero los acertó de lleno, los resultados de las pasadas elecciones en Cataluña del 20 de diciembre. Y eso hay que decirlo, porque luego algunos somos muy críticos con las encuestas, con los sondeos, yo ahora que estoy aprendiendo a hacerlos, pues a lo mejor incremento mi nivel de crítica, pero lo que es así, es así. Y Narciso Michavila acertó de pleno en sus estimaciones de lo que iba a ocurrir unas horas después o unos días después, un par de días después en Cataluña. Así que yo creo que esto les va a interesar de verdad. Nosotros quedamos a sus órdenes y a su disposición para todas las preguntas que ustedes quieran dirigirnos. Les recomiendo que miren con mucha atención la encuesta contenida en esta revista, en esta revista que editó Educa 2020, porque realmente es un cuesta. Primero, que está muy bien hecha, tiene una muestra de 12.800, que no es una muestra cualquiera, es el uno por mil de los estudiantes de 16 a 19 años está, ha sido preguntado en la encuesta, que eso es una auténtica barbaridad. Y segundo, pues porque se arroja conclusiones muy interesantes que casan mucho también con la que hicimos y presentamos aquí de los estudiantes universitarios. Nosotros estamos empeñados desde Educa 2020 en propiciar una auténtica revolución mental, que consiste precisamente en decir a los estudiantes tanto a los universitarios como a los de bachillerato y formación profesional, que es que la mayor parte de ellos, primero, se tendrán que crear su propio empleo, porque ya las cosas han cambiado un poco. Segundo, que tendrán que hacerlo en colaboración. Y tercero, que tendrán que afrontar un panorama desconocido. Ahora vamos a ver, en percepción de los empresarios a los que hemos encuestado, vamos a ver cuáles creen ellos que van a ser las ocupaciones con más futuro y las ocupaciones que, por el contrario, van a desaparecer, porque de la misma manera que se van a crear un 60% de trabajos que no están inventados todavía, van a desaparecer, van a desaparecer un 40% de trabajos que están inventados, que están muy en vigor hoy y que probablemente algunos de ustedes estén pensando en desempeñar en el futuro. A ver si les iluminamos en el camino y podemos echarles una mano para que ustedes tomen sus propias decisiones en el mañana. Así que yo no quiero consumir más tiempo porque creo que hay una explicación bastante detallada de la encuesta que hemos hecho a cargo del profesor Michavila y yo, si me das permiso, María José, pues doy paso a otras intervenciones y vuelvo a agradecerles muchísimo a ustedes que estén aquí acompañándonos. La revista que luego les entregaremos yo creo que es bien interesante, no porque la hayamos hecho nosotros bien, sino porque la gente que colabora es gente que yo creo que es bastante interesante al margen de lo que yo pueda pensar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, vamos a empezar ahora la parte central del acto que es este panel en el cual en primer lugar se van a presentar los resultados del estudio y a continuación se realizarán diversas reflexiones y propuestas acerca de los datos que han ido apareciendo. En primer lugar presentará, como ya ha anticipado Fernando Jauregui, el estudio el doctor Narciso Michavila que es el presidente de EGAT-3, uno de los principales institutos de investigación y de consultoría de referencia aquí en España. Tiene la palabra. Muchas gracias, buen día. ¿Se oye bien? ¿Está esto? Bueno, ¿atrás me oís? Sí, yo... María José, si no te importa, como yo no veo me voy a poner de pie. Tengo alma de profesor. Vale, entonces, así veo, me ven y puedo ver a la par. Muchas gracias a la universidad. Es la tercera vez que vengo en poco espacio y espero haber cogido ya carrerilla para los viajes frecuentes a Barcelona que la UAV sea siempre referencia obligada. Porque el viernes pasado, mientras estaba con Merced dando una conferencia de posgrado, también en Sitius, estábamos cerrando el campo y analizando el campo. Y gracias, Fernando, por la publicidad. ¿Dónde está Fernando? Bueno, estará atendiendo medios. Pero en realidad, es verdad que fuimos los más acertados, pero no acertamos en todo. De hecho, hice una apuesta con la Vanguardia esa noche que dije, si acierto absolutamente todo, me cambio Narciso por Narcís. Tengo que esperar a la siguiente. Y en términos generales, si venimos siendo en tema de voto, que es lo que se puede medir y que para nosotros los institutos es muy importante, porque en el resto aquí, al final lo que presentemos es un acto de fe que hay que hacer, de que realmente los empresarios o responsables de recursos humanos nos han respondido a eso y de que realmente, por eso para nosotros el voto es tan importante. Bueno, pues uno de los motivos principales es que el equipo de consultores técnico que tenga la empresa, como empresa joven que es, no llega a los 30 años de edad media. Y eso es lo que hace que estén todos muy pirados y que estén permanentemente inventando cosas nuevas y que no tengamos miedo y que estemos permanentemente probando. En muchas cosas fallamos, pero en otras... Y siendo, por ejemplo, la responsable del equipo cuantitativo, que es la que cambió toda la metodología que veníamos gracias a su mentalidad de tener varias carreras, ninguna de ellas de socióloga ni de matemática, había hecho económicas, empresariales y derecho, y nunca pensó en su vida que iba a terminar trabajando en hacer encuestas. Y menos aún que sería la que, siguiendo el referéndum en Escocia, en Edimburgo, nos revolucionaría entero el sistema que teníamos de método de muestreo para cambiar el sistema de método de muestreo, de incorporar teléfonos móviles o de irnos a final, el domingo 27 de mayo, en Colombia, es la primera vuelta a las presidenciales. Si hay algún latinoamericano aquí, lo sabe. Bueno, pues, ese equipo joven es el que me dice ¿y por qué nos tenemos que quedar solo desde aquí? Si podemos desde Europa, desde Madrid, estar entrevistando en Colombia. Si lo estamos haciendo con estudiantes, ¿por qué no lo hacemos con el voto? Os lo digo porque el mundo cambia cada vez más rápido y es verdad que vuestra generación, lo veremos, tiene algunos déficit respecto a las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, pero, sin embargo, tiene unas ventajas que los empresarios vemos en los jóvenes que los que ya hemos cumplido, hemos pasado los 50, nos cuesta bastante más entender y que lo que no nos queda es más remedio es delegar precisamente en el que empieza a trabajar. Decía Fernando que el 60% de los trabajos todavía no se han inventado y aunque estén inventados estoy convencido que el 80% terminaría trabajando en algo que ni habéis soñado ni habéis pensado. Lo digo porque si a mí me dicen cuando aprobé mi selectividad y luego mis oposiciones con 19 años que terminaría aquí o de forma recurrente hablando de estos temas habría pensado que el que me lo dice está loco. Pero es que mi primera profesión fue la militar. Estuve en una academia General Militar de Zaragoza cinco años. Nunca me formé y me formaron para estar en Kosovo pero nunca me formé para lo que estoy haciendo ahora mismo. El mundo cambia tan rápido que la universidad sobre todo lo que da y ahora lo veremos es una capacidad de ordenarte la cabeza y de poder adaptarte a todos los cambios que hay. Ahora no me queda más remedio que ir mucho más rápido para no comer el tiempo de los demás. La encuesta esta es la primera presentación que se hace de la encuesta terminada el viernes pasado dos mil cien empresas de todo tipo de tamaño hemos tenido la suerte que las empresas más grandes nos han respondido muchísimo más. Veis que está en todos los sectores luego hay que corregir porque el sector industrial en España no es tan grande y luego muy importante también para los que seáis de ciencias teníamos una duda cogíamos la muestra tal cual y la llevábamos al número de empresas que hay en España un millón y medio de empresas más o menos que tengan empleados no he llegado al millón o le damos más peso a aquellas empresas que tienen más trabajadores hemos optado por la segunda para que la opinión del taller de dos trabajadores de la panadería con tres trabajadores pues no tuviera tanto peso como el de una multinacional con sea por ejemplo con miles de trabajadores bien necesidades la primera en casi todas las transparencias vamos a comparar los resultados de toda España de todo el Estado abajo con los resultados de las empresas catalanas 133 empresas si fuera de forma aislada y fueran todas del mismo sitio no es muestra suficiente si nos atrevemos a decir que los resultados sí que son concluyentes es por varios motivos primero porque las 133 empresas catalanas están mayoritariamente barcelona pero vamos son de todos los sectores de todos los tamaños segundo sobre todo por correpresentatividad es decir nos estamos apoyando muchísimo también en los resultados de las otras casi 2.000 del resto del territorio y luego porque todos los datos que nos salen son coincidentes con el resto de información luego veréis entonces el 47% de las empresas españolas manifiestan que van a aumentar contratación en este año en el caso de las catalanas es casi el 52% un poquito más y además va en relación con los datos por ejemplo que hemos conocido del paro hoy y va en relación con la estructura de que el peso de la industria en Cataluña es mayor que en el resto de España y la industria precisamente junto con la construcción es uno de los sectores que empieza a recuperarse hasta el punto yo creo que en año y medio la tasa de empleo de Cataluña que es la segunda comunidad con mayor tasa de empleo podría superar a Madrid precisamente gracias al sector industrial qué tipo de formación necesitáis en mayor medida vosotros como empresarios bueno pues vemos que el 42% necesitan titulados universitarios superiores con máster si sumáramos formación profesional de grado medio las dos formaciones profesionales también viene a ser un 40% y en el caso de Cataluña necesitan más universitarios que en el resto qué tipo de titulación universitaria en concreto en Cataluña la que nos sale como primera es economía y empresa ingeniería salud informática marketing hay alguno aquí que sea de alguna de estas titulaciones de economía y empresa o de salud cuántos estáis de suerte ¿de salud hay alguien? no a ver pensar que todo lo que es el mundo tecnológico va a destruir puestos de trabajo que pueden hacer máquinas pero sin embargo todo lo que es asuntos sociales y medicina salud y tal eso es muy difícil que lo haga una máquina de forma que en España a pesar de la destrucción de los 3 millones y medio de puestos de trabajo en el peor momento se han generado en la última década se han creado medio millón un cuarto de millón de puestos de trabajo en salud y sanidad yo por si os aburrís de vuestra carrera pues estéis atentos a empezar medicina o enfermería vale y vemos en el otro lado ingeniería economía si os dais cuenta uno va a las titulaciones de la crue y va viendo como proliferan cantidad de titulaciones que delante aparece la palabra ingeniería o sea yo ahora sería un ingeniero de moscopo porque así suena mejor que sociólogo en FP en el caso de Cataluña la primera es hostelería y turismo luego química sector industrial financiera seguro mecánica textil y en el conjunto de toda España también es hostelería y turismo ojo en FP por lo tanto el sector del turismo en España que no para de tirar lo que está buscando es un cambio de modelo del turismo de sol y playa barato low cost hacia un turismo de mayor calidad y que por lo tanto requiere gente formada en ese sector en el último año se han contratado más hombres o más mujeres en Cataluña ligeramente más mujeres porque el peso a la construcción no es tan importante y sin embargo en el conjunto de toda España ligeramente más hombres si quitáramos las empresas del sector de la construcción estaría más o menos igual ese sector es el que hace que hoy las cifras de por ejemplo que hemos conocido en general desde hace dos años que se empieza a crear empleo de cada 100 puestos de trabajo nuevos 45 son de mujeres 55 son de varones pero ojo es que cuando se destruyó empleo quien más sufrió fue el varón porque el millón y medio de puestos de trabajo en la construcción sobre todo eran varones dificultades de contratación aquí está para mí el eje de la encuesta que a pesar de que haya tres millones y medio de parados dos de cada tres empresas españolas y en el caso también sobre todo en Cataluña el 65% tienen dificultades para encontrar puestos de trabajo y doy fe de ello y qué puesto de trabajo es el que más cuesta mano de obra no cualificada es fácil precisamente porque muchos de los puestos de trabajo y lo sabéis pues que no requieren apenas cualificación han sido asumidos por gente con mayor cualificación sobre todo son puestos técnicos especializados y qué tipo de formación requieren esos puestos en Cataluña el 53% están buscando puestos técnicos especializados con una titulación superior en el conjunto del estado si sumáramos las dos FPs vemos que el 50% casi el 50% están buscando gente en formación profesional España tiene un gap sobre todo en lo que es la formación en formación profesional luego lo veremos en detalle ¿cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa a la hora de cubrir estos puestos? falta de candidato falta de competencias técnicas falta de experiencia ¿desde atrás conseguís ver la letra? a pesar de los jóvenes que soy y que no tenéis no se ve ¿vale? bueno pues os lo leo falta habilidades de empleabilidad pretensión de un mayor salario que lo he ofrecido falta de encaje con la cultura de la empresa y un lugar geográfico no deseable ¿vale? entonces la principal dificultad de las empresas es que no encuentran candidatos para ese puesto y va unido al anterior en competencias técnicas de un mercado que cada vez se va especializando más y que se van creando cosas nuevas y no vas encontrando ese tipo de profesionales o que y pasa mucho el titulado superior con esas cualidades prefiere irse al extranjero porque va a cobrar ahí el doble es verdad que luego cuando lleva a lo mejor 3, 4, 5 años de rodar el mont ¿no? torna al port ¿no? y entonces pues si es de Barcelona o de Girona lo que quiere es pues estar unos años fuera adquirir unas competencias una cultura empresarial que en el caso nada más ahí no hay diferencias de norte a sur de este a oeste en toda la península ibérica somos igual hay a diferencia de las culturas nórdicas o anglosajonas que ponen una gran responsabilidad en el trabajador nada más llegar y darle muchísima iniciativa sin embargo en nuestra cultura más latina hay cada vez más y os diría que vosotros bueno pues vuestros hermanos menores mis hijos están todavía más con la mamá y el papá helicóptero encima y con la iniciativa cada vez menos desarrollada ¿vale? ¿cómo se encuentran esos puestos de trabajo? pues vemos abajo que la formación dual a pesar de que hay una gran demanda en la formación dual profesional que empieza a funcionar en España todavía no es capaz de nutrir suficientes esos puestos de trabajo y las empresas se ven obligadas a la promoción interna a entrar en competencia con otras empresas etc. formación y empleo ¿en qué medida cree que el déficit formativo obliga a una formación continua o incluso nada más llegar para el puesto de trabajo? bueno pues el 85% de las empresas entiende que el trabajador es muy difícil precisamente en esos puestos técnicos que empiece a rendir desde el primer momento la universidad ofrece una formación suficiente a los estudiantes si cogemos la media nacional 48% suspenso si nos quedamos en Cataluña aprobado bajito 53% aquí vemos más diferencias ¿en qué medida cree que los estudiantes españoles están formados para los perfiles que demanda el mercado laboral? abajo estudiantes de FP nuevamente y nos confirma las dos encuestas del año pasado y del anterior la FP la formación profesional está cumpliendo mejor su objetivo de formar para el trabajo que la universidad y si comparamos Cataluña con el resto vemos que la FP en Cataluña está funcionando mejor y la universidad le saca 10 puntos en capacidad de estar formando que el resto de universidades de España ¿cuáles son los perfiles con mayor remuneración? va en línea con la anterior también los más demandados ingeniería en el caso de Cataluña ingeniería economía empresa informática marketing salud en el nacional ingeniería informática entre los perfiles de FP antes hablábamos de ahora es FP antes era título universitario por los mejor remunerados pues informática comunicaciones y además el ranking viene a ser bastante parecido el de Cataluña con el de resto de comunidades de las 8 competencias clave la Unión Europea establece 8 competencias claves que son estas se le pide a los responsables de las empresas en recursos humanos feos pequeñas etc que valoren de 0 a 10 bueno pues el ranking es bastante parecido tanto las empresas de aquí como las del resto con algún matiz pero sobre todo entienden que el trabajador que está llegando muy bien en lengua materna muy bien en competencia digital en learnability en la capacidad de aprender en competencias de matemática de tecnología y en todas ellas además la empresa catalana valora mejor que el resto en competencias sociales ya estamos ahí con los aprobados bajos sentido de iniciativa hay mayor aquí en Cataluña que fuera que dan un 4,7 conciencia de expresión cultural y comunicación en lenguas extranjeras ahí es donde a pesar de la gran diferencia generacional sigue habiendo un gap enorme en el conocimiento de lenguas extranjeras y los hábitos de sobra o sea ya saber inglés ya no es una ventaja competitiva positiva es si no lo sabes estás fuera qué características tiene la generación senior de la que carecen los nuevos empleados bueno pues si nos vamos abajo entienden que los más mayores no tienen competencias no tienen más competencias digitales ni de de idiomas ¿vale? tienen más conocimientos pero sobre todo lo que tiene el más mayor es mayor compromiso mayor sentido de la responsabilidad y mayor capacidad de sacrificio en su opinión ¿cuáles son las condiciones laborales que más valoran los empleados? aquí sí que hay diferencias culturales parece que en España la estabilidad es muy importante y sin embargo si ponemos el foco aquí en Cataluña la estabilidad baja del 52% al 34% la estabilidad laboral y sin embargo gana peso ¿vale? la flexibilidad de horario las políticas de conciliación el ambiente de trabajo la proyección por lo tanto estamos y eso es coincidente ¿no? con el resto en una sociedad más postmoderna que el conjunto de España profesionales del futuro actualmente bien 8 de cada 10 empresas catalanas creen que en su empresa hay puestos que todavía no existen y que existirán que se adaptarán el día de mañana a las nuevas demandas de trabajo por lo tanto sí que es verdad que hay un 20% en el conjunto de España un 37% de empresas que dicen no me nabria lo que estoy haciendo seguiré haciéndolo igual pero la inmensa mayoría de las empresas entienden que en el medio plazo habrá puestos de trabajo que ahora mismo no existen ya vamos casi terminando ¿qué porcentaje? estas son complicadas porque es porcentaje de porcentaje pero aquí la síntesis vendría a ser que los empresarios consideran más o menos que un tercio de los trabajos algo más de un tercio de los trabajos actuales van a terminar siendo sustituidos por máquinas la mejor forma de ver esto de la importancia de internet sobre todo el internet móvil es que recorráis cualquier ciudad y vayáis viendo qué negocios se están cerrando y qué negocios se están abriendo y descubriréis que se cierra todo aquello que podemos hacer por internet y sin embargo lo está sustituyendo todo aquello que por internet no lo podemos hacer y ya por último esta es una pregunta abierta las 133 empresas nos dicen en puestos de trabajo qué tipo de empleos desaparecerán en su sector y sobre todo todo lo relativo a administración que es que ya lleva mucho tiempo cambiando la tecnología haciendo que todos seamos nuestros propios secretarios y ya el papel del escribiente está pasando a la historia todo lo manual etcétera y por el contrario va a ganar peso yo creo que aquí al equipo que ha hecho esto se le ha ido la mano porque como se dedican al Big Data han dicho vamos a poner más Big Data para que se conciencien no fuera de broma es un programa automático con lo cual pero todo lo relativo a tecnología técnicas análisis digitalización digital Big Data es claramente desde luego en nuestro sector de la investigación clarísimamente y esta es un poco la síntesis los resultados del estudio presentado por Narciso Michavila es el pretexto para a continuación realizar una serie de reflexiones de observaciones y tiene la palabra el señor Joan Pujol secretario general de Fumente del Traball Nacional de Cataluña Buen día y desde luego el agradecimiento a la doctora Fijo por invitarme y a la escuela y al trabajo que hace la escuela porque como verán es un trabajo trascendente para las no solo para las empresas privadas o no privadas sino para la economía de Cataluña que es su ámbito natural y mucho más allá porque las universidades por definición tampoco es que sean territoriales desde luego estoy encantado de estar aquí y además en tan buena compañía cosa que les puedo asegurar que no sucede siempre ese tipo de de actos o mesas redondas el bueno voy a tratar no de interpretar los datos yo creo que las encuestas no hay que discutirlas nunca o sea discutir es que se han equivocado los que han contestado han contestado lo que han contestado y además cuando una encuesta como esta tiene una garantía profesional detrás con una muestra aquí latada y además por parte de una de una empresa como GAT3 que tiene una profesionalidad como digo acreditada no es cuestión ahí de discutir es que se han equivocado con lo que han dicho yo en todo caso el darles una interpretación personal o en definitiva sobre los mismos datos de algunas cuestiones que aparecen y que y que además el Narciso Michavila como ha sintetizado tanto y yo sé que él también lo tiene en mente y que quizás vale la pena sobre todo para los que estamos aquí y en una universidad de tenerlo tenerlo presente cuando en la primera parte de la encuesta se dice las titulaciones universitarias o por qué se piden tantos universitarias bueno él lo ha explicado tenemos un mercado de trabajo hoy estamos contentos porque en Cataluña hemos bajado de 400.000 parados pero tenemos 392.000 o sea poca broma 392.000 personas que las oficinas de empleo reconoce como parados además los regales seguramente estarían por encima por la gente que ya no busca trabajo y tal ¿qué pasa? la mayoría de esto y también lo ha dicho Narciso Michavila proceden de la reestructuración de algunos sectores uno de ellos el más importante que se ha producido en la crisis que es la construcción pero también también un tipo de industria en Cataluña durante la crisis pasada la industria en sentido estricto ha perdido el 25% de de puestos de trabajo 25% una cuarta parte con eso alguien diría bueno estamos destruidos pues resulta que no porque quien ha sobrevivido son empresas que sobrevivieron a no tener crédito bancario porque el que dependía del crédito bancario a los tres años ya estaba muerto seguro eran empresas que tuvieron una pérdida de mercado interior brutal y tuvieron que coger la maleta como se decía antes ahora de manera virtual irse a vender fuera y no solo vender sino además establecerse fuera cosa que demuestra que siguen estando fuera o sea siguen estando lo que decimos internacionalizadas y además eran empresas que no competían en el mundo por precio o no solo por precio cosa que era habitual en la economía española en general sino que competían con algo más o innovación en general o porque efectivamente tenían un servicio un producto hábil para eso eso explica que cuando acabado digamos la fase aguda de la crisis o cuando estamos en plena recuperación mucha gente pensaba que el patrón habitual de la economía española y también catalana era de bueno cuando volvemos a poder vender Albacete para entendernos bueno volvemos a vender Albacete ya está entonces la balanza exterior vuelve a ser deficitaria y tal y al cabo de un tiempo es una limitación al crecimiento de la economía no ha sucedido así es la primera vez en la historia economía de España y de Cataluña que hay una reversión del ciclo y las empresas que son competitivas que están internacionalizadas y que tienen innovación continúan estando en esta situación entonces y voy al a lo práctico ¿qué pasa? buscan personal cualificado buscan personal cualificado no solo por la y luego lo veremos con más detalle porque a la encuesta se dedica a esto a lo que es la economía digital cuyas fronteras y características todavía no conocemos sino la propia evolución tecnológica digamos más estricta aquello que significa el ser muy competitivos como he dicho no meramente en términos de precio de hecho también es insólito la economía española que es la unidad que tenemos datos no deja de crecer en el mundo como partes de mercado cosa que por ejemplo nuestro vecino al norte Francia que nos llevaba mucha ventaja pues está decreciendo desde la crisis ¿qué hacen las empresas en este momento cuando no bueno pues se lamentan como hemos visto cuando les preguntan se lamentan oiga es que nos falta este tipo de personal y además lo localizan y aquí hay una explicación cuando además lo asimilan también en la formación profesional cuando hablan de técnicos aquí la interpretación era decir no solo universitario están hablando también de un nivel técnico digamos medio que sale de la formación profesional o sea la expresión entendemos que es esta y luego hay algo muy interesante que también se ha referido se ha referido a muchas cosas yo simplemente trato de verlo en positivo que es el tema de que aparezca hostelería y turismo en primer lugar cuando habla de en que área de FP en concreto piden técnicos cosa que alguien diría bueno pero esto que pasa vamos a a pretender un país de camareros como dicen perdón están pidiendo camareros cualificados y como saben si tenemos una una cuestión que es una rémora para el sector de hostelería y turismo es justamente tener personal poco cualificado en buena parte y no me entiendan no es políticamente incorrecto decirlo inmigrantes que han llegado aquí les han dado una carta en castellano o en catalán y les han puesto un número al lado para que entiendan lo que les piden o sea el reverso de la medalla esto como saben tiene además consecuencias sobre el propio mercado de trabajo y sobre el propio funcionamiento de la economía cuando está creando empleos poco cualificados sin horizonte profesional de progreso personal con salarios relativamente bajos porque además y con una productividad bueno que es la que es que las empresas contesten que quieren profesionales en hostelería y turismo pensemos esto alguien se está dando cuenta de que ese camino no llevaba nada que al revés lo que hay que tener son servicios vinculados al turismo en definitiva del sector amplio que ofrezcan servicios de mucha mayor calidad y eso que siempre entre todos hablamos de no 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 queremos para decirlo de alguna manera tantos millones de turistas pero turistas mejores en el sentido de los servicios que ofrecemos los servicios que nos puedan pagar y que pueda tener la economía española otra cuestión que aparece cuando cuando habla del aquí sí que es una una interpretación porque cuando se habla de dificultades en la contratación evidentemente hablan de falta de candidatos bueno falta de candidatos es así me lo habla esto no encuentro candidatos y a continuación dice de competencias técnicas no encuentro los que busco para ese tipo de profesión o sea la encuesta entiendo hay que leerla toda entera en conexión una con la otra porque hay que ponerla pero es que a continuación dicen algo que para mis colegas que los que llevan los no son los que llevan son las que llevan porque la mayoría de empresas importantes de Cataluña son mujeres las que llevan recursos humanos la falta de experiencia bueno esto es un oxímolo como decían ¿cómo va a tener experiencia alguien que viene de la universidad yo siempre les digo hombre no decir estas cosas porque esto esto no tiene sentido pero para ponerlo en la balanza positiva luego verán que más adelante dicen pero un 80% que es importantísimo ¿no? que tienen que dedicar tiempo medios económicos y recursos a la formación continua y ahí ahí estamos donde tenemos que estar de los trabajadores y ahí eso me interesa ponerlo en conexión con algo que es cuando valoran de quién está más cerca de las necesidades de las empresas si la formación profesional o si la universidad dicen la formación profesional bueno esto es algo casi objetivo evidentemente los los contenidos de la formación profesional por su propia naturaleza además del propio currículum avanzado en este sentido que comporta mucha práctica hay en empresas cuando sale un chico una chica de formación profesional y va a una empresa tiene un mayor conocimiento no solo de lo que es el puesto de trabajo que va a desempeñar sino también bueno de los mecanismos que existen en una empresa la colaboración el trabajo en equipo y tal evidentemente de la universidad eso es más complicado sobre todo si estamos hablando de los grados de licenciatura los primeros grados luego cuando ya hay y también es formación superior yo me resisto a veces a hablar de universitaria sino en otros países saben en Alemania siempre se habla de formación superior porque esto tiene diferentes modalidades y lo que se trata es eso en la formación superior bueno llega un momento que se especializa llega un momento que además como citaba nuestro amigo Raúl que dice Alba está en lo cierto no estamos hablando tanto de puestos de trabajo no solo de efectos de esto sino de competencias efectivamente el concepto puesto de trabajo aquí don Manuel me va a perdonar porque en una de sus etapas anteriores era el responsable de esto no es tanto una cuestión de la normativa laboral estamos mucho en esto porque efectivamente los convenios la legislación el estatuto hablan de puestos de trabajo pero si es mucho más desde el punto de vista incluso económico y de gestión hablar de las competencias que efectivamente van cambiando con el tiempo claro cuando se juzga para decirlo de una manera desde ese punto de vista lo que da la enseñanza superior universitaria hay que hay que huir de algunos clichés y estos son propios desde el punto de vista empresarial es decir es que la universidad no profesionaliza bueno a ver o en sentido contrario alguna crítica a veces interna de las propias universidades es que la universidad no es una fábrica de formación no profesional bueno vamos a entender las universidades desde luego forman a personas forman a profesionales son centros de investigación y de cultura por supuesto pero evidentemente lo que forman es personas que lo que intentarán el resto de su vida es trabajar que alguien diga no no es que esto las empresas privadas nadie dice que sean solo las empresas privadas o alguien puede decir como decían antes bueno es que no encontrarán quien los contrate y uno tendrá ganarse la vida por sí propio o a ver si monta una startup y tiene suerte y empieza a trabajar pero en definitiva los conocimientos tienen que ser conocimientos que le permitan a uno desarrollarse profesionalmente en la vida por poder trabajar que eso supone que inmediatamente cuando uno sale de esta puerta y entra en la puerta de una empresa está habilitado para eso esto es una pretensión que es inútil además de por sí porque no se produce y además quien lo tiene pensado así no es el caso también es cierto y en eso insistimos todos desde las propias universidades o de algunas universidades desde las empresas cuando se habla de acercar unos y otros es justamente esta distancia que existe que muchas veces es de la propia expresión de las necesidades de unos y otros de bueno de ver entender la finalidad de unos y otros sobre todo en los ciclos diferentes en los que está la enseñanza superior solo una cuestión que además es muy curiosa que es que cuando se preguntan las condiciones laborales que más valoran los empleados esto y además por hacer hincapié en Chavila es decir que en Cataluña la estabilidad laboral bueno pues se valora poco por parte de quien pretende un trabajo esto alguien pensaría bueno es que claro es que todos los trabajos en Cataluña son temporales pues no comparado en España sobre todo en Cataluña hay una tasa de temporalidad digamos la parte de contratos temporales con el total de contratos 10 prácticamente entre 9 y 10 puntos menor que en el conjunto de España entre 9 y 10 puntos o sea que eso responde más a una actitud que es lo que al final es lo que se desprende cuando valoran otras cosas que la propia naturaleza del mercado también puede venir y es algo positivo de que esto está más vinculado a que cuando uno pretende trabajar que está en la predisposición a que sea una participación en trabajo y que uno tiene que adaptarse con el tiempo que es lo que al final la profesora Feijo también hablaba del tema de la diferencia entre la actitud y la aptitud para las cuestiones solo un minuto para hablar del tema digital de la incidencia la semana pasada se presentó un informe que se ha hecho por parte del departamento de la Generalitat de Empresa y Conexement que viene del pacte nacional para la industria que firmamos nosotros los sindicatos y entonces el conseller Jordi Baiget y una de estas líneas era de emprender algunos informes informes que tampoco son definitivos sobre el impacto de la digitalización en la economía en la industria catalana una parte que es la que me interesa destacar aquí se refiere justamente a que no puede haber digitalización si no hay técnicos si no hay personas adecuadas para trabajar en la digitalización el trabajo es digamos es ambicioso porque aplica a Cataluña unos estudios teóricos y prácticos en Estados Unidos y en Alemania y que va hasta el nivel del creo que son 150 profesiones de la de la laxificación nacional de actividades incluso bajando a este detalle de lo que pasaría hasta el año 2030 y tal y llega a la conclusión de que no se perderían puestos de trabajo digamos en Cataluña sino que se ganaría en 15.000 la cosa es muy modesta 15.000 muy poca cosa pero sí que indica en todo caso lo que pasa en esta revolución digital en la que estamos se pierden perfiles o efectivamente competencias y se gana en nada ¿por qué? porque la revolución digital o los avances digitales tienen una característica comparados con los que antes ha tenido sobre todo la industria en el pasado que es muy relevante la industria se acostumbra a hablar y en este estudio que les decía de la industria 4.0 porque es la cuarta revolución industrial la tercera era la robotización la robotización ha tenido un impacto tremendo sobre la actividad de las industrias en el sentido instinto del que fabrica materiales y fabrica coches o fabrican máquinas o fabrican utensilios la revolución digital afecta a la industria por supuesto pero es la primera que afecta a toda la población a toda la población incluso a la que no sabe manejar los ordenadores y afecta la vida privada y la vida familiar y la vida social con lo cual cuando se analizan la pérdida digamos de competencias o de puestos de trabajo por la otra parte decir cómo se va a compensar esto en el sentido de ocupar a las personas cualificadas no estamos hablando solo de los sectores convencionalmente económicos sino que estamos hablando de determinados bienes económicos que como saben los que vienen de economía y los otros seguramente también los bienes económicos no son los que valen sino los que tienen precio ¿no? ¿Quién iba a pensar que alguien pone en marcha un sistema de comunicación el whatsapp que no le cuesta nada al usuario y que el que lo ha puesto en marcha se forra para entendernos ¿cómo es posible esto? es posible porque efectivamente hay alguien que no es justamente el usuario que está pagando el precio por eso este es un ejemplo es un ejemplo banal pero es un ejemplo del actual ¿no? de lo que son nuevas líneas que tienen precio económico y con lo cual generan ocupación y generan el que desarrollan y le hablo de esta porque existe pero probablemente mientras estamos hablando a alguien en palo alto o no sé dónde seguramente en Estados Unidos más que en Europa está pensando en otra manera de sacarle pasta a todos los sistemas de telecomunicación y de medios de comunicación seguro seguro entonces digo eso porque y sobre todo los que vais a salir o ya habéis salido de la universidad y decir bueno ¿qué va a ser de nosotros? ¿qué vamos a hacer? esto es explosivo explosivo en el sentido de que es de una aceleración constante si viéramos las publicaciones no solo los periódicos de información general las publicaciones técnicas de cinco años atrás que hablaban de esto es que no tenía nada que ver con lo que están diciendo ahora es que no tiene nada que ver además en el pasado tampoco nadie ha acertado la aceleración que ha tenido estamos hablando antes de internet de lo que viene por internet es cierto uno ve las las tiendas como cambian pero es que hay que ir a lo que ya no está en la tienda de lo que es el contenido de lo que ya ha adquirido un valor y un precio económico a todo eso que ya no está allí y que además lo percibimos pues eso a través de un ordenador ese es el cambio el cambio fundamental ¿qué hay que hacer? y aquí vamos a aterrizar otra vez en la escuela hay que estar desde luego muy abiertos para eso están las universidades que es el otro el otro papel que tiene el estar abiertos al conocimiento desde luego el conocimiento es lo que vale desde luego en los países avanzados y poder implementar esto en lo que es la evolución económica y la adaptación eso de los conocimientos de los llamados puestos de trabajo y de la propia actividad creo que les he echado un rollo bastante consistente por mi parte pero no sé si útil para muchas gracias a continuación Manuel Pimentel entre otras cosas profesor de esta universidad socio editor de la editorial Almuzara presidente de la fundación ADECO como ha señalado Joan Puyol ex ministro de trabajo va a realizar dar su reflexión muchísimas gracias Carlos muchas gracias una vez más a la doctora por la iniciativa aceptando siempre siempre activo que ha impulsado el estudio Fernando es un joven es un joven con una inquietud y una jana de hacer cosas cuando estábamos en lo más profundo de la crisis nosotros y yo estudiando pero por lo familiar porque este libro de pecado que tiene la primera piedra lo habrán pasado mal como la familia lo habrán pasado mal como la sociedad cuando no había ilusión con Torra Negro en Umbra él empezó con una iniciativa de empleo de mañana comentando el carácter emprendedor y la verdad que lo he seguido con gran admiración cariño y respeto también muchas gracias a Carlos de Arno un placer y un honor estar contigo de nuevo y con la ilusión que representa tan importante para Cataluña y España bueno y también un placer pues cumplir con Narciso que al punto ha estado llamarse Narcís si llega a terminar por poco él dice que él no esperaba el inspector de su vida en la academia militar él no esperaba no sabía que terminaría en sociología como sociólogo no sabéis nadie sabe cuál es el final del camino no lo sabemos por tanto hay que tener la vista siempre larga pero con tranquilidad vosotros estáis estudiando básicamente económica AD en ingeniería estáis formando y no sabéis dónde vais a hacer por tanto preguntas que yo si lo hago iba a ser de sociólogo y yo me lo hacía ¿cómo os vais? pues fijaros os voy a dar os voy a dar tres líneas y no me he colocado nada no soy sociólogo quizá lo sea sea cierto me llamo Manolo que me podéis llamar Manel a partir de ese primero ¿cómo os vais a ir a vosotros profesionalmente? así estadísticamente ¿qué creéis vosotros? ¿cómo os vais? venga mojaros estáis acojonaditos estáis tranquilos estáis relajados ¿cómo os deis? bueno yo creo que os vais a ir bien por dos motivos que son la buena noticia y un tercero que tenéis que sudar ¿por qué os vais a ir bien? primero tema consistativo soy de la generación y esto es pura competencia ¿vale? he estado mirando por pelaje la natalidad empezó a caer en los meleados de los 70 y tocó fondo en el 98 año 98 y este de ahí nacido en 98 99 97 ¿no? más o menos debería estar por ahí ¿no? por lo tanto soy de la cohorte menos numerosa primera buena noticia para vosotros ahí se ven en un momento con poca competencia ¿vale? y es verdad que hay cierta bolsa atrás de Palo Rubenil que ha quedado y que hay quien se comiente pero resulta que estáis la cohorte menos numerosa de España algo bueno para lo malo os toca ya sabéis lo de la oferta y demanda que sigue funcionando y funciona segunda buena noticia para vosotros y eso no sé si se lo ha preparado o es real oficio más demandado en Cataluña y en el conjunto de España ¿cuál era? yo diría y empresarial yo miraba y decía macho buena noticia como ahí viene vuestra demanda ahí cortando ya le viene la mala noticia ¿vale? eso era bueno soy poco vais a tener un entorno de razonable competencia y encima estáis estudiando lo que tenéis que estudiar según la demanda por tanto ahora empieza la inversión de carga de la prueba si no es bien ya vos acusas ya empezamos con lo que tenéis que hacer ¿qué significa eso? que tenéis que incorporar una serie de valores conocimientos actitudes actitudes porque el entorno va a configurar fijaros una empresa no es ser vivo está vivo ya tenéis experiencia en empresa habéis hecho ya práctica la mayoría estáis en Cataluña por tanto un porcentaje de vosotros mucho más alto que mi tierra vivirá un entorno de familia de empresarios y conoceréis las alegrías y las penas que tienen con la actividad empresarial los días de la semana de muchas ventas o no meses de muchas ventas la semana de graves graves problemas y el momento que no encontramos las empresas ahora como ya se ha dicho lo he hecho yo antes Darwin ha actuado la selección de la uniana y ha eliminado en la crisis de muchas empresas las que han sobrevivido ¿qué significa? que son empresas fuertes sanas van todavía con problemas de financiación en fin heridas pero que tienen músculo esas van a crecer rápido ahora entonces os vais a encontrar un ecosistema de empresas en general que comienzan a crecer a crear empleo la mayoría va a crear empleo y ese contexto para vosotros va a ser bueno el problema ¿qué podéis tener? bueno que os vengáis arriba y os lo creáis fijaros cuando yo hablo con gente de recursos humanos cuando entrevistan gente joven normalmente la formación se le supone y a ver ya un poquito pero valora mucho la actitud como he dicho yo también me dio a ser que yo antes ¿qué significa? la actitud es que tenéis que tener ganas de trabajar transmitir que tenéis ganas de trabajar de recomeros el mundo de hacer este tipo de cuestión fijaros lo mismo si yo mirara y no lo voy a hacer ya porque ya lo llevo a los 1 podríamos hacerlo sería divertido ¿cómo va a ir en la vida uno a uno? conocimiento y titulación va a tener el mismo ADE economía o ingeniería en la rama que sea sin embargo en general yo haría la apuesta que lo voy a ir bien profesionalmente en general pero eso es la media el medio pollo uno se pone un pollo otro ninguno la media es medio aquí va a llegar gente va a tener empresa va a llegar arriba etcétera porque en la carrera más normalista dentro de media urna o sea aquí no va a ir mal no va a ir mal ¿y cuál va a ser la diferencia? ¿por qué a uno os va a ir mejor que a otro? si tenéis la misma carrera la misma titulación ¿por qué a uno os va a ir mejor que a otros? independientemente de las notas que tengáis ya veis pues eso da mucho ya con el que nos cultiváis nosotros la ambición que tengáis que es el motor la preparación talentos que salen a ti talentos sociales capacidad de relación capacidad de comunicación discomercial todos esos atributos que hacen que una persona con el mismo conocimiento destaque muchísimo sobre la vida puesta la tercera pata y es lo malo la vida significa el ecosistema que os vais a encontrar es razonadamente bueno para vuestra circulación en el momento razonadamente bueno pero va a depender mucho de lo que vosotros y vosotras hagáis en este en este en este campo es similar que las tres características que tú ya he hablado y la tercera es conocimiento aquí se está produciendo una revolución yo no soy está el director de ingenieros está Caldo está Mariano Seyes en fin hay otros docentes yo no tengo esa cultura ni ese conocimiento de toda mi intención se está produciendo una revolución de las tripulaciones probablemente la Juan Carlos I que contaba Fernando Cauri que ha sido lo que ha disparado pero probablemente ahora mismo hay una confusión la Juan Carlos hay una confusión de típicos universitarios no universitarios más de los grados una proliferación de entidades que realmente la titulación corre el riesgo de ese prestigio que tenían antes para vuestros padres vuestros abuelos que estudiaban la carrera universitaria a lo máximo pero a lo máximo había algo y la vía de prestigio solamente eso en el mercado va a dejar de pagar es decir hasta ahora eso se paraba a partir de ahora se va a seguir pagando vamos a vivirlo como estábamos antes con Joan es un tipo de empresa distinta para valorar también el título el título general pero cada día va a valorar más el conocimiento y aparece por ejemplo en determinados puestos estamos observando como la especialización también que ha estado pues era menor se va se va exigiendo para determinados puntos quiere decir que nosotros en la formación general va a haber mucho porcentaje en economía seguro pues de tratamiento financiero contable analítica mil cuestiones va a ser más generalista pero aparece muchos y es un tema que tenéis que tener en cuenta el tema de especialización y la educación adecuada tema muy curioso que nos va a tocar nosotros lleváis en este caso la parte más positiva mi generación la más complicada las empresas se van a encontrar primero porque va a empezar y en un momento de tres millones y medio de parados cuesta mucho explicarlo pero se va quedando mucho empleo juvenil empezamos con una tasa altísima si miráis la EPA va a bajando muy rápido va a continuar bajando porque se crea empleo 1 y porque hay menos jóvenes 2 y vamos a ver como en el desempleo juvenil va a haber problemas de encontrar gente de determinada titulación unido a que va a ser más difícil buscar gente de determinada titulación el sistema con las pensiones no está bien va a hacer que las titulaciones sean mucho más difíciles el sistema seguridad social y tal va a hacer que hasta ahora era fácil prejubilarse a partir de ahora va a procurar que las empresas convivan más años la gente con lo cual se va a dar una cosa muy curiosa muy curiosa la empresa de forma natural si tuviera quitaría a las capas mayores porque no están adaptadas a las tecnologías con tal, tal, tal el Estado sea el partido de gobierno se lo van a tratar de impedir por muchos motivos porque es la sociedad son las finanzas son la materia en tal en la empresa va a tener que convivir gente muy joven que entra con gente que ya somos pues carrozones que queremos seguir pues trabajando y que lo necesitamos ¿cómo se enfoca eso mal? pues con una batalla generacional sería un error tremendo ¿cómo se enfoca bien? la convivencia y la diversidad generacional la gente nos toca una cosa y los que estamos con otros robajes pues aportamos los tres o uno de los retos que os vais a encontrar como lo dejan cuando lleguéis a la empresa no tocadle las narices a las personas de mi edad vamos a convivir es muy importante cuando llegáis hechidos de orgullo lo sabéis todos soy ingeniero informático en la convivencia acordados de esto porque ese es el que hoy en día y ese es el que toca las narices nos lo va a dejar subir muy rápido entonces pensad toda esta cuestión porque la convivencia generacional va a ser uno de los retos que va a tener la gestión de la empresa a años dos temas importantísimos y que os voy a tocar en esta en esta en esta materia tecnología atención los que se han visto los perfiles tecnológicos es una demanda pero la tecnología como casi todo en la vida se puede enfocar de dos formas una como fin y otra como medio hay personas profesiones ingenieros que vais a ser tecnólogos en ese caso vais a producir la tecnología la tecnología para vosotros es un fin es maravillosa hay demanda de tecnología por lo tanto los que seáis tecnólogos vais a aplicar un producto que la sociedad va a comprar pero para la mayoría de vosotros de la economía ADEL parte de la ingeniería la tecnología no va a ser un fin va a ser un medio fijaros que los grandes que se han nombrado aquí vamos a ver Facebook o de WhatsApp o de otras los dueños incluso lejos no eran tecnólogos eran gente que conocían la tecnología pero lo que supieron es intuir la demanda de la sociedad y poner la tecnología a su servicio a satisfacer esa demanda por tanto la tecnología es un medio esa visión general es muy importante para la mayoría de vosotras la tecnología va a ser un medio que hay que conocer hay que utilizar pero que penséis mucho más en la demanda de la sociedad y en cómo podéis satisfacerla a través de las nuevas posibilidades tecnológicas ahí es donde va a haber más margen y va a haber más demanda sin ningún enredo ya por último y también como me comentaba Joan nos vamos a encontrar con una realidad que es el mercado laboral en un país en cualquier país europeo o americano existen unas normas laborales que condicionan por los contratos la reducción laboral y qué ocurre nosotros normalmente vivimos viviendo una norma laboral que empieza en algún tipo de siglo XX se han ido avanzando con mucho esfuerzo con negociación la verdad que en un país como nuestro donde políticamente no nos ha dado nada con casi nada en la ciudad de la democracia industrial sindicato y empresario digamos bueno continuamente en una empresa convenios colectivos nos peleamos con huelgas en el mundo laboral el conflicto convive y llegamos a acuerdos pero la norma laboral se está quedando como casi todo antigua comparado con el mercado digital esto nos ha preocupado fijaros ahora el debate que hay por ejemplo que están los tribunales con los repartidores de vivo son autónomos o saldo autónomos ese tipo de empleo que es fijaros ahora mismo por ejemplo lo que se ha producido yo he presidido la consultoría española mucho tiempo y me hacen tu HP Indra que es todo tecnología hay un sitio en la India que se llama Bangalore lo que estoy en ingeniería lo sonará mucho lo que no Bangalore es los millones de ingenieros que han producido tecnología y eso han descentralizado y parte de nuestras tarjetas de crédito y el billete de avión que tú lo puse se hacen en verdad en la India la descentralización es tremenda cómo laboralmente consideramos todo esto cuándo es servicio cuándo es producto cuándo es persona eso va a ser que vuestra relación laboral probablemente no sea no vaya a ser la misma que hemos anunciado nosotros de salario contrato fijo convenio parte sí entonces ¿qué creemos nosotros? va a haber un porcentaje que vaya a estar en el sistema normal de conservación que entraréis y seréis vuestro contrato de práctica y otro como ya también se ha dicho vaya a tener que convivir con fórmula nueva del trabajo del proyecto del trabajo de resultados de emprendimiento de autónomos en fin la mezcla que estamos haciendo yo tengo intención que aquí nos queda todavía mucho debate la realidad va por delante siempre de la norma por lo cual por eso va a generar tensión algo de seguro tensión intelectual de opinar política política sindical pero tenemos que hacerlo y la realidad pues no no se para la verdad que es un momento maravilloso maravilloso porque vaya a ser protagonista de un cambio entrando en una cosa que empieza a cambiar ahora y nos va a tocar a cambiarla a vosotros yo creo que os va a ir bien y la moraleja ha visto las titulaciones incluso la atención que nos habéis escuchado a vosotros bien y a la empresa con vosotros muchas gracias a continuación procederemos a un coloquio que moderará Daniel Franco que es el director de la escuela de ingeniería de aquí de la UAB Daniel buen día a todos buenos días a todos agradecer primero a María José de la escuela por pedirme estar aquí agradecer también a todos vosotros por acompañarnos hoy en la UAB Fernando Manuel Joan Narcís los seguiré intentando de acercar yo creo que ahora gracias bueno es vuestro momento es vuestro momento yo he estado escuchando atentamente como también vosotros yo creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes de reflexión algunas se van se van diciendo son reiterativas son ya tendencias marcadas otras son son más nuevas pero bueno yo quería daros la palabra no enrollarme tenemos aquí los ponentes vamos a aprovechar a sacar fruto yo que dice estoy más cómodo dice si me muevo bueno no sé ¿qué os parece? ¿alguna intervención? ¿alguna pregunta? ¿alguna crítica? ¿algún comentario? si no yo iré motivando provocando pero vaya vuestro momento si queréis decir un pelín el perfil mi nombre es Juan Moreno vengo de la empresa Nissan Motorivédica y colaboramos continuamente pues en el proceso de selección soy el responsable de selección no tan solo de las posiciones clave de oficio de profesión que es mi digamos mi base y experiencia y también estoy en otros colectivos de graduates y posiciones clave en la técnica bien he escuchado muy atentamente y después de hacer este trabajo de campo con estas encuestas que se han analizado diagnosticado etcétera he hecho en falta unas contramedidas unas contramedidas porque esa es la situación real ¿de acuerdo? pero lo ideal sería otra cosa es decir he hecho de menos unas contramedidas un trabajo de campo en el cual pues aquí poden estar integrados los agentes sociales poden estar la propia universidad el mundo empresarial etcétera es decir tenemos un diagnóstico y tenemos que llevar a cabo unas contramedidas y dejarlas saber es decir yo por mi experiencia en el mundo del proceso de selección y además no tan solo en el proceso de selección sino también impartir competencias ¿de acuerdo? que es un proceso clave de recursos humanos entonces quiero pensar que falta un plan de trabajo unas contramedidas porque dista muy mucho la universidad del mundo en la clase es decir cuando yo tengo claramente una descripción de funciones de una posición evidentemente está claro que se necesitan unos conocimientos faltan más las capacidades que digamos que es la puesta en escena de ese trabajo pero lo más importante para mi son los comportamientos tal como se ha dicho para mi las tres C son totalmente alineadas podemos tener los conocimientos las capacidades de las empresas las podemos dar dicha formación por el día a día etcétera pero aquí valoro muy por encima de todo que son los comportamientos la tercera C son la tenacidad la iniciativa la capacidad de aprender sobre el aprendizaje entonces hecho este diagnóstico falta o así pero a mi modo de ver unas contramedidas de un campo de trabajo con agentes sociales con universidad docentes el profesorado para ir alineados porque cuando nosotros vamos a buscar un perfil determinado nos cuesta encontrar posiciones clave y que cuando identificamos a dichos candidatos suerte que tenemos un plan de formación detrás a dos tres años en el cual como son posiciones muy específicas los hacemos nuestros para que tengan a raíz por lo siguiente este sería mi conclusión ¿no? un campo de trabajo a partir de ¿qué hay detrás? el problema de verdad no está en los alumnos ni siquiera en los gobiernos que también un poco en los gobiernos porque si se me permite una pequeña crítica hacer al ministro de educación portavoz del gobierno en unos momentos como este es dedicar todo el 100% del tiempo del ministro de educación a ser portavoz y por tanto no a ser ministro de educación lo cual demuestra también un poco el desinterés que existe por parte de los gobiernos o por lo menos de determinado gobierno con respecto al tema de la educación es de la sociedad los alumnos lo van a ver ustedes en la revista que vamos a repartir los alumnos confiesan que quien les induce en mayor medida a desear ser una cosa que seguramente no es lo que quieren las empresas que sean son sus madres y sus padres es decir lo que hemos detectado hemos visto los resultados de la encuesta es que se necesitan las empresas están reclamando gente sobre todo inmediatamente ahora de FP de determinadas especialidades de FP y lo que te dicen en casa es que lo que tienes que ser el notario es que no esto no va bueno pues este es este es el gap que tenemos que llenar yo no sé si hay un trabajo de campo por hacer probablemente en las encuestas que hemos hecho nos falte un trabajo que es el de los padres de las familias entrar en las familias hemos hecho a universitarios hemos hecho a bachilleres y FP hemos hecho a empresas nos falta ver hasta qué medida hasta qué punto se puede transformar las familias este trabajo nuestro de educa 2020 como muy bien sabe Manolo Pimentel nació un día de febrero de 2012 cuando fuimos a ver a los entonces príncipes a la zarzuela y ese día aparecía una encuesta en un diario en varios diarios quizá que decía que el 73% de nuestros jóvenes lo que quieren es ser funcionarios eso es a lo que más aspiraban y a todos nos pareció que ello era horrible porque a todos los que estábamos ahí éramos un grupo de las 15 personas más o menos nos pareció que ello era horrible y entonces fue cuando el entonces príncipe que luego se ascendería en la vida pues nos dijo que que por qué no hacíamos algo un proyecto para la generación 2020 que va a ser más o menos la generación vuestra que se incorporan al mundo laboral en 2020 y ahí viene este programa EDUCA pero efectivamente nos falta una cierta implementación en algún momento pero yo no sé por dónde tendríamos que investigar o actuar sin duda hay que actuar en la sociedad más que en las universidades y eso corresponde a gobiernos a sociedad civil a todos un poco pero en fin esto es así ¿Alguna otra? No, no, perdón hombre a la organización empresarial Nissan es lo que menos le preocupa ¿por qué? porque vosotros tenéis recursos o sea cuando tú hablabas de que tenemos que tener respuesta es que has explicado la respuesta que tenéis claro porque Nissan tiene capacidad tiene capacidad para que bueno o sea a ver no desmiento el problema que es la distancia que podamos tener entre los que son estudiantes van a dejar de serlo y van al trabajo ahora la aproximación y antes me refería de pasada no creo que sea tanto con la universidad de entrar que también los conocimientos básicos que son los de los primeros grados sino donde estamos ahora que es ahí cuando se aproximan no solo a lo que sea estas posiciones de Nissan sino las posiciones de la industria automovilística por ejemplo lo que pueden ser ahora tú tienes que aparece aquí por cierto un 80% de las empresas dicen que ponen recursos medios y esfuerzos en esto justamente en aproximar lo que es una titulación decimos unas capacidades que tienen para poder bueno hay otra característica que aparece aquí que es la capacidad de aprender que también se valora mucho que es lo que tú acabas diciendo la tenacidad la disposición a porque si no tienen disposición los tres años no los gastan en estas personas entonces para decirlo desde el punto de vista macro y he sido un poco brutal para decir que Nissan no les preocupa claro que nos preocupa como todo el mundo y tal pero el problema es cuando las empresas tienen menos capacidad propia para hacer eso y entonces sí que hay una responsabilidad y ahí voy a cuando nuestro amigo Jaurig habla bueno bueno el gobierno no es quien sea bueno el gobierno las administraciones y quien sea pero efectivamente tenemos que tener un sistema que apoye la mayoría de las empresas que tenemos bueno son de un tamaño muy reducido pero si hay un tamaño reducido no significa que no sean competitivas estas que antes hablábamos que han sobrevivido no son son las grandes también son estas y ahí sí que está el tema y tal y hay que hacer esfuerzos en aproximación ahora las contramedidas de que hablabas bueno efectivamente las pone de relieve la encuesta está claro y por cierto sin alargarme voy a hacer referencia a una cuestión que me interesaba las mujeres ¿por qué no hay ingenieras? ¿por qué no hay ingenieras? bueno me explicaban algo y no sigue creo que fue el nuevo rector creo que es nuevo de la Politécnica cuando se creó la facultad de informática casi la mitad eran chicas se cambió el nombre Escuela Técnica y antes no han desaparecido son un 15% a nivel de toda España un 12% a ver esto además vamos en esto lo que es la industria y lo que tú pides y no digo lo que ahora estamos que si las mujeres equilibrar esto porque además vemos que está equilibrado en global no se trata de eso es que cuando el mercado laboral español da un salto importante de aumentar la participación en el trabajo es porque entran las mujeres sobre todo a partir de la entrada de España entonces en la llamada Comunidad Económica Europea en el 86 a partir de entonces se produce aquí estamos en lo mismo ahí en este informe que les decía antes del impacto digital aparece las necesidades de titulaciones lo que se llaman el STEM la Science Technology Engineering y Mathematics bueno las cifras en ellas comparados en lo que podría ser el estándar en Alemania de que en Cataluña las universidades dan en STEM unos 9.000 incluso posgrados sumando todos los másters y tal 9.000 y las necesidades objetivas son 13.500 o sea que cada año estamos acumulando un déficit para poder entrar en esto de 3.500 ingenieros ese tipo de titulaciones técnicas yo soy economista no lo parezco porque ya fue tantos años como si hubiera hecho la carrera militar o casi pero claro es que esto esto es el fondo en el que tenemos o sea no estoy reullendo el problema práctico que es el que tú tienes que es tu responsabilidad y la gente que ha contestado esto yo tengo que adaptarlo pero sobre todo tenemos que desarrollar un sistema y bueno yo valoro muchísimo el acto de hoy de que la universidad en este caso la autónoma en este caso estemos hablando de estas cuestiones aquí justamente desde este punto de vista y tu intervención por supuesto me interesa mucho si me permites una cosa nada más es que he visto que ha habido un cierto escándalo cuando Joan ha dicho que las mujeres no estudian ingeniería las mujeres no estudian ingeniería cuando veáis la revista cuando veáis los contenidos de las tablas os daréis cuenta de que hay una inmensa mayoría de mujeres mucho más numerosas que los hombres que quieren ir hacia ciencias sociales y jurídicas casi el doble que los hombres mientras que eso y a ciencias de la salud en el futuro nuestros jueces serán juezas y nuestros médicos serán médicas esto es abrumador y nuestros periodistas serán mujeres periodistas porque la ingeniería la arquitectura y las ciencias es mayoritariamente una carrera escogida por los varones eso cuando has hecho una encuesta de 12.800 como hemos hecho nosotros esto es algo que no admite la menor duda no admite la menor discusión esto es así o sea que es verdad las mujeres hay un estudio de José Antonio Marina que también está es colaborador nuestro en el programa de EDUCA 2020 y que está aquí entrevistado y lo dice ¿por qué las mujeres no estudian ingeniería estudian o no estudian estudian mucho menos carreras técnicas e ingeniería pues él tiene una serie de explicaciones que yo aquí no me quiero extender pero que es un hecho y que es un hecho incuestionable y que está desde luego reflejado aquí esto es absolutamente evidente y no le vamos a dar vueltas a eso ¿Alguna? Muchas gracias María José A mí me parece muy interesante el planteamiento que ha hecho el señor Moreno alto cargo de NISA una de las empresas que nosotros tenemos aquí colaboradoras y que ponemos en valor con BASM etcétera también y eso se está viviendo desde la escuela de Potsdam es decir cuando yo salgo de la escuela e intento reunirme con los responsables de empresas fundaciones etcétera me da cierto pánico y por tanto me hace pensar en eso que usted demanda de contramedidas porque hay un segmento universidad o estudios superiores yo decía la mejor terminología y empresas sus necesidades que vista la falta de receptividad de las universidades en general las empresas que tienen capacidad organización medio logística que no son todas son un porcentaje muy bajo en el tejido empresarial español están auto organizándose para ellos impartir esos conocimientos recientemente estamos ahí en fase de negociaciones porque se nos está interfiriendo una universidad privada y ha acelerado la agenda para la segunda reunión me explican la gran fundación en breve podemos hacer lo público pero yo soy en eso bastante origen galaico hasta que esté todo atado vamos a dejarlo sin publicitar te dicen nosotros hemos prescindido de pequeñas organizaciones hemos hecho una macro y estamos configurando nuestro campus universitario no nuestros centros de formación no nuestros ámbitos educativos no campus universitario vosotros comprenderéis mi control del lenguaje no verbal en esa reunión y como reconduzco yo esas impresiones que ya se me están repitiendo en esos actos derivados de mi trabajo en este momento solo tenemos algo a favor de la universidad pública en esas reuniones y es que te dicen pero yo necesito de una institución universitaria que me valide que me ponga el sello que me dé el reconocimiento ese es el miedo porque con la argumentación que decía Pimentero que los hechos no se están abocando los más recientes a que ese valor que han dado las generaciones anteriores al título y más al título universitario si eso se devalúa es que ya es que ya será suficiente Nissan quien sea de la agenda que estamos teniendo aquí en dirección yo ya al revés es que incluso me puede devaluar tener el sello universitario lo dejo ahí pero me ha venido muy bien porque yo les digo miren todo algunos que me conocen todo nuestro apoyo donde está usted en Sevilla en Madrid miren haremos reuniones aquí allá a su vez el letrado va trabajando los convenios y a velocidad de vértigo porque cuando tienes diversos focos de información te dicen es que está también tal universidad privada y ahí no hay peras de ningún tipo todo es alfombra roja y aquí nosotros hemos de luchar por la rigidez propia y característica de la universidad pública y nos cuesta pero es cierto que estamos por la labor de la flexibilidad cuando se garantice calidad y equilibrio de las partes no vendernos con el sello al menos quien nos habla y creo no digo gámen que es el espíritu de la rectora y del equipo rectoral pero eso es lo importante porque si no lo trabajamos estamos con diversos frentes de cada 10 que se pueden abrir con 8 que dicen mire yo solo la vengo a ver porque mire necesitaríamos sello y firma claro comprenderéis que dicen bueno y ustedes que contenidos que equipo docente que calidad de de todo entonces yo eso seguramente no se lo voy a preguntar a usted porque lo conozco aunque no sea directamente nos hemos informado pero según quien llama a la puerta de la UAB el problema es que si llaman a otras puertas no les pidan eso pero en definitiva has de equilibrar también el valor de la propia institución y a los hechos más recientes me remito es decir tú tienes que responder frente a esa formación de posgrado que estás validando independencia de los trabajos y los equipos técnicos al final estás diciendo pero ahí es donde creo que tiene una gran importancia la manifestación que usted ha hecho formará parte de la reunión anual que hacemos con empresas y me comprometo a trabajarlo no le voy a engañar por su propio interés y por la institución que dirijo en este momento en la medida en que se pueda hacer pero esa es la clave si no la universidad acaba marginada y todo nos queda en un plan muy residual e incluso infravalorado gracias por su aportación tenemos otra palabra aquí que alguien más se va animando me imagino que querías que participara más del otro lado pero un poco ligado a lo que estaban diciendo yo soy informática y de la escuela de ingeniería y es verdad que hay pocas mujeres sin embargo cuando ponemos el título de bioinformática en marcha hay un cambio de tecnología los bio los bio sí y aunque sea bien y luego la palabra informática hay un cambio de tecnología es decir socialmente algo pasa según eso que decían que los padres son los que dicen los que van a estudiar los chicos y las chicas algo pasa en la sociedad para juzgar los títulos y muchos profesores de informática dan clase en ambas titulaciones no es el profesorado no es los contenidos porque muchos comparten todas las videocesas que están saliendo cambian las tendencias respecto a esta formación que estamos hablando en las empresas y si la empresa necesita una formación y ese gap que existe es cierto que existe yo creo que es de la escuela de ingeniería pero lo que estaban diciendo la doctora y lo que están diciendo muchos la universidad debe dar una formación que le permita a la persona seguir aprendiendo y que quizás tampoco ha sido la orientación que se le ha dado a la formación profesional más puntual para integrarse en ese momento a la empresa pero necesitamos gente con esa capacidad de seguir aprendiendo pero también necesitamos gente que se integre fácilmente en las empresas creo que la universidad ha creado todos esos programas de prácticas en empresa que yo no entiendo por qué a veces son tan complejos y por qué la empresa que necesita ese acuerdo no acude más para que los estudiantes tengan un número de horas y tutorizados por la universidad haciendo esas prácticas en la empresa que nos ayudaría a acercarnos a todos y yo realmente creo que esa capacidad esa formación que luego necesitan terminar en la empresa está bien hacerla en la empresa y muchas veces estaría bien hacerla en colaboración con la universidad y que la formación básica que da la universidad que sigue siendo necesaria porque si no tendremos formaciones te acuerdo que volvamos a volver a la universidad pero hay una formación básica que si no la haces en este primer momento luego cuesta muchísimo ¿alguna otra comentario? no, yo porque se han dicho muchas cosas no sé si os os preocupa esto de la tecnología que os da miedo o estáis muy tranquilos otro tema que yo he visto que ha salido que he recogido se hablaba de convivencia generacional delegar confiar en la juventud que soy vosotros pero por otro lado en una de las experiencias salía que una de las cosas que las empresas opinan que falta o que tienen más los senos que los junios eran o los senos tienen mayor compromiso más responsabilidad más capacidad de sacrificio eso es muy duro que ahora vosotros lo creéis lo aceptáis tenéis menos responsabilidad menos capacidad de sacrificio a vuestra edad y menos compromiso en hacer las cosas al día de la empresa no confiáis hay un problema generacional han llevado una convivencia pensáis que la empresa os explotará y cuando creáis la vuestra así que ponéis toda vuestra empeño pues no sé he estado aquí decir algo teca ya yo he podido provocar bueno me ha salido entonces he puesto una cosa ¿tecnología os da miedo? ¿estáis avisados? ¿y esto es relacionado? no es una pregunta en el porque había un momento un artista que ha sido comentado que los jóvenes el talento joven va a estudiar se va a trabajar fuera durante los primeros años en ingeniería por el hecho de que ahí hay un salario más alto pero luego vuelve es decir yo me pregunto ¿cuál es el problema? porque aquí las empresas no tienen la capacidad de retener este talento joven en un primer momento y tenemos que ir siempre a remorque para ir a buscar este talento que primero se ha ido para luego recuperarlo ¿qué problema tenemos aquí con las empresas que no pueden retener este talento? pues yo creo que hay bastantes empresas que a lo mejor pues una empresa de la Rioja que necesita un ingeniero y que tiene problemas y tal dice es que no tengo suficiente margen empresarial como para poder estar contratando ahí y además o a lo mejor para el recién salido de la carrera sí tendría me pasa a mí con GAT3 o sea yo también ¿por qué hice una apuesta por gente joven? porque yo no tengo capacidad de pagar un sueldo de un matemático con 10 años de experiencia no la tengo porque es una empresa joven es nueva y sin embargo recién salido sí tengo luego hay también mucha parte legal de las administraciones de muchísimas medidas el mundo está cambiando muy rápido y cantidad de medidas por ejemplo ahora tengo que estar esperando a que una becaria matemática que sufrió mucho en sus dos primeros años de la carrera pensando esto no es lo mío porque es todo teórico y ahora está emocionada porque toda aquella teoría que sufrió estudiando matemáticas ahora está descubriendo que le sirve para estar viendo cómo reducir el número de accidentes de tráfico laborales un proyecto con el RACE muy potente ¿no? eso no me lo puede hacer nadie más que un matemático además con conocimientos bueno pues cuando defienda su TFG voy a tener que estar esperando un tiempo para poder contratarla porque podría contratarla pero no como titulada superior y quiero además tener las bonificaciones es decir hay cantidad de temas o cuando se habla de los contratos temporales y da la sensación de que todo contrato temporal es negativo y los contratos indefinidos es positivo y luego llegas al personal que está de entrevistador y les ofreces a todos contrato indefinido porque es lo que también a la empresa le viene mejor hay mucha casuística hay muchos que te dicen yo no quiero o sea quiero seguir con el temporal te podría dar luego por no enrollarme diez motivos diferentes por los que prefiere tener contrato temporal a tener el fijo discontinuo que es el propio nuestro ¿no es? y creo que hay también lo he dicho antes un tema cultural las entrevistas de trabajo en España son prácticamente en condiciones de esclavitud ¿eh? o sea hay veces y eso tú te vas a Londres alguno habréis tenido ya experiencia algunos sé que sois de fuera fuera de España otros habréis tenido experiencia y otra la tendréis ¿eh? o habréis hecho Erasmus fuera y ves que la relación en una empresa de Londres por ponerte un ejemplo de la mayoría de los países es más de el empresario tiene una necesidad y el trabajador tiene una necesidad pero es más de tú a tú aquí sin embargo o sea ¿cuántos currículums no digo ya que no respondan porque a veces es que no no tienes capacidad de responder a todos los currículos que te entran por todas las vías ¿no? pero ¿cuántas entrevistas de trabajo no se hacen que luego no te llaman para decirte cuál es el resultado? si es positivo te llaman pero si luego no te llaman pero igual que las empresas en España por ejemplo se nos piden propuestas sin cobrarlas y en un país anglosajón sin embargo si tú me has pedido un proyecto igual que con los arquitectos yo te tarifo cuánto me cuesta presentar esta propuesta y yo creo que ahí tenemos que ir todos luchando por ello precisamente para que las condiciones sean de mayor equilibrio ¿no? no sé si te he respondido bueno no se puede responder pero en el ámbito que me muevo hay un tema salarial clarísimo que triplica por ejemplo Alemania Ingeniería por ejemplo y luego un tema de perspectiva de desarrollo profesional en que los desarrollos ingenieriles que se hacen ahí pues son más punteros o hay más puestos de los que pueden encontrar aquí quitando que centro de desarrollo a lo mejor Nissan Renault o SEAT por ejemplo un ejemplo del autogonistro aquí son muy punteros pero allí entonces bueno a lo mejor el mercado laboral europeo es que es el doméstico ahí fuera Alemania a lo mejor hoy en día tienes el avión que hacen de semana y tal fiscalmente si que si fuera pero a lo mejor personalmente no tanto Rectora gracias por estar aquí siempre la agenda tiene un hueco indiscutible para la escuela de posgrado y eso hay que ponerlo en valor es coherente por tanto con el planteamiento de la rectora y del equipo que formamos con ella el a estar salvo situaciones muy excepcionales pero el hueco siempre lo tiene en esta en su agenda para estar en los actos de esta escuela me vais a dejar que diga que repita lo que he dicho al principio lo sabe la rectora estamos en esas horas de casi resaca musical cultural de uno de los actos del 50 aniversario de esta universidad la universidad autónoma de Barcelona y casi decíamos con uno de los asistentes no hemos tenido el descanso de 12 horas entre jornada y jornada laboral tendríamos que buscarnos una defensa pero lo decíamos con el director de ingeniería al inicio quiero poner en esta mesa unas acciones que la rectora tuvo hace un año y algo con Fumen del Trabay Fumen Fumen del Trabay ella creyó que teníamos que tener una reunión con ellos en la sede fuimos ella y varios vicerectores a reunirnos con la cúpula presidente secretario general y dos responsables más de las áreas de personal e internacionales la rectora después de esa reunión que son protocolarias pero ella pretende que no sean de tal carácter sino que avancen nos encargó una serie de deberes y hace escasos dos meses yo me reunía con Joan Puyol y estuvimos acercando posiciones de actos que ellos ya tienen configurados y que la escuela de posgrado podría participar colaborando y otros de iniciativa nuestra que ellos pudieran arropar relaciones bilaterales y al acabar la reunión le dije mire yo a propósito de su función institucional me gustaría invitarle a un acto que pretende reunir en la UAB en la escuela la perspectiva el empleo le sitúo en lo que era este acto y me dice bueno es que es genial es que si tú me citas ese día 4 de mayo a las 12 es que a las 9 de la mañana aquí en esta sede tendremos la presentación de esas encuestas primicia para toda España porque el equipo de Fernando Jaurigui lo hará aquí yo sabía que se hacía en Barcelona pero desconocía a Fernando que era allí con lo cual quiero demostrar que vamos en sintonía es decir que la UAB empieza a estar en sintonía con aquellos ámbitos en los que nosotros debemos saber que nos están esperando una formación adecuada y pongo en valor unas palabras que literalmente ha dicho él en su intervención y dice en pocas ocasiones he estado tan bien acompañado como esta mañana y yo quiero añadir en la UAB en una universidad que excepcionalísimamente los 365 días del año hay algún conato que preside los titulares de los medios de comunicación y hoy seguro algunos no muy positivos no quiero decir negativo esta semana hemos tenido una semana lucidilla pero vamos está pasada la pasada que en cambio este de hoy me temo que no va a ser ningún titular que quiero añadir en positivo que aquellos que no estáis dentro explícitamente poner en valor esas palabras del secretario general de FUMEN del Trabajo cuando ha dicho repito ahora he estado pocas ocasiones estoy también acompañado y se hace en la UAB en esa universidad que por hechos no positivos ocupa titulares y que hoy esto que entendemos todos convendréis conmigo que es un acto positivo pues como mucho va a estar en la web de la UAB con grandes desarrollos de texto y fotografías y por tanto agradecérselo y cuando en esa reunión es que ha coincidido que usted ha salido de la sala hemos mantenido hace dos meses escasos me decías al acabar esta propuesta de ir a la autónoma es que es lo que encaja perfectamente porque yo seré el receptor de esa primicia de encuestas por lo tanto creo que estamos en la línea el equipo rectoral de lo que la rectora pretendió en aquella reunión de hace año y pico con toda la cúpula de FUMEN que cuesta por cierto hablar con estos señores también cuesta bueno a mí yo he de decir que seguramente porque hay puntos más concretos fue rápido es más me ha dicho que alguna cosa que tenemos pendiente hemos de cerrar fechas etcétera es decir que en el ámbito que a mí me ocupa que es más concreto la formación superior me ha gustado más ese término que la universitaria estamos en sintonía porque es verdad que coincidimos también señor Pujol en otros foros a nivel personal de ámbito laboral por el perfil mío de derecho al trabajo eso es lo que valoro muchísimo de este acto no sé si conseguiremos que algún medio lo refleje pero aquí han estado cuatro personas en sintonía directa y aun siendo la intervención de un alto cargo de Nissan en sentido crítico constructivo hemos hablado al respecto usted y yo es muy positivo que podamos trabajar en esa línea es decir esas contramedidas que no hemos puesto sobre la mesa de debate usted no las apunta yo las he confirmado por las recientes reuniones que he tenido en diversos ámbitos y hemos de impedir que esas formaciones institucionales corporativas o la última que me he encontrado que tenían su campus universitario de momento semánticamente bajemos los términos utilizados y la autónoma la universidad autónoma logre neutralizar el impacto fuerte de las universidades privadas que tienen su ámbito de actuación indiscutible pero debemos coexistir pacíficamente todos y sin más gracias a todos los que habéis estado aquí para todos los compañeros de la escuela de posgrado que han hecho posible que este acto se haya desarrollado yo creo no equivocarme satis altamente de forma satisfactoria es una satisfacción que haya o no titulares de prensa nos quedará en el registro de imágenes texto y actos de esta escuela tiene la palabra la magnífica rectora buenos días cuando has dicho magnífica oído sonrisas es que es un título que va con no es que sea magnífica sino que es el título que llevamos los rectores magnífico magnífica por eso se dice siempre rectora magnífica no magnífica rectora o sea que es distinto no 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 lo has dicho bien tú no no o sea que no lo digo no lo digo en ese sentido lo digo para que ellos lo sepan porque evidentemente muchas veces estas cosas no lo sepan para mí es un placer estar aquí con todos vosotros que además estáis haciendo una formación muy ligada a las empresas y por tanto con un interés clarísimo de encontrar un futuro en unos campos que podáis ser útiles para la economía de este país yo os tengo que decir que la preocupación de la relación universidad empresa para mí ha sido siempre muy vital posiblemente también porque me he dedicado a investigación aplicada porque he trabajado muy directamente en sectores de la economía la industria farmacéutica la industria ligada a toda la producción animal y vegetal etcétera que seguramente pues me han hecho aterrizar y entender problemas que hoy tiene la empresa y eso quiere decir que o la universidad se acerca a la empresa y la empresa la universidad o si no socialmente cometemos un gran error en la formación ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que estamos en momentos en nuestro país que hay que entender que la universidad debe y por tanto ahí nos ponen tenemos que poner nosotros y tenemos que poner nuestros estudios la universidad tiene que hacer un esfuerzo por saber qué pasa ahí fuera qué necesidades hay ahí fuera y por tanto dar respuesta a esas necesidades o intentar dar respuesta eso puede ser en la vía de la investigación jugando un papel posiblemente para ayudar a las empresas a resolver sus retos a resolver sus problemas sus nuevas tecnologías etcétera que nos cuesta pero también y ahí es el reto más importante que tiene la universidad y en este caso la nuestra y estamos haciendo un esfuerzo es en dar proporcionar estudios que se ajusten a las necesidades y sobre todo no solamente fijaros bien no solamente en posgrado que el posgrado ya lo pensamos más como profesionalizador eso quiere decir que posgrados que hoy tenemos dentro de tres años pueden ser obsoletos y hay que modificarlos cambiarlos crear nuevamente por tanto hay que ser muy flexible con la formación continua ha de ser una formación que se adapte a las necesidades y para adaptarse a las necesidades tiene que estar de la mano absoluta de las instituciones que tienen cosas a resolver de la por tanto la parte pública y también todo lo que es el generador de riqueza que sin ninguna duda está mayoritariamente en manos de la industria de las empresas privadas industrias solamente sino las empresas privadas en ese sentido esto lo tenemos que entender nosotros y ahora le voy a también estirar de las orejas a las empresas porque las empresas en este país no han entendido o muchas lo han entendido pero otras no que la universidad es una inversión de futuro y apuestan con la universidad o ellos mismos no alcanzarán a conseguir talento cerca tendrán que irlo a buscar fuera entonces hay empresas que eso lo han entendido pero hay empresas que no y posiblemente donde encontramos más dificultades seguramente pues es en las PYME porque son empresas más pequeñas porque tienen estructuras y les cuesta más hacer innovación proceder etc pero realmente este es un elemento fundamental nuestra sociedad no ha entendido que la universidad no es un peso la universidad es una inversión empezando pues nuestros propios políticos yo ahora los tengo enfadadísimos a las de la secretaría de universidades porque como les digo que no entienden para qué servimos pues los tengo muy enfadados porque dice que encima salgo en los periódicos todos los días diciendo lo mal que lo hacen y tal bueno ya se les pasará ya se les pasará pero realmente el tema es ese nuestros políticos cuando votan en el parlamento un presupuesto para las universidades públicas no tienen en cuenta realmente el papel de la universidad o cuando distribuyen dinero para investigación tampoco tienen en cuenta que el volumen más importante y más pesado de la investigación en nuestro país lo hacen lo hacen las universidades y no los centros de investigación que también lo hacen evidentemente y bien muchos muy bien algunos un desastre como en todas partes tenemos de bueno y de malo en todas partes pero esto yo creo que es importante por tanto ahí hay una responsabilidad común que este país no ha solucionado y que debemos solucionar en esta universidad en estos momentos con dificultades estamos trabajando en esta perspectiva eso quiere decir que docencia y enseñanzas como esta es las que tenemos que promocionar que es la experiencia de la formación dual este es el futuro no quiere decir que no hagamos cosas también más cerradas pero hay que trabajar en esta línea porque esto permite también que el empresario palpa los alumnos palpa lo que quiere decir la formación o sea transfiere formación desde su empresa a los que participan en las prácticas en su empresa y por tanto hace posible que cuando tiene retos los transfiera a través de las universidades o de los centros de formación superior por tanto yo creo que es muy importante trabajar y además le permite yo creo que esto también es otro que es un poco una de las preguntas que cuando he llegado se está trabajando le permite hacer captación de talento in situ y esto creo que es muy importante por tanto donde estáis ahora ser buenos trabajadores que tenéis más posibilidades de que luego se queden con vosotros o os ofrezcan trabajo por tanto portaros bien entre comillas por tanto yo creo que esto es un elemento esencial eso que quiere decir que nuestra universidad estamos planteando grados muy adaptados ya a necesidades sociales por ejemplo pues hemos puesto en marcha el año pasado con la escuela de ingeniería una titulación que es ciudades inteligentes o smart cities estamos planteando titulaciones por ejemplo como historia filosofía perdón historia economía y política o sea que sales triple titulado y además con cuatro universidades detrás que es la autónoma de Madrid la Carlos III la Pompeu Fabra y nosotros o sea una titulación en que los estudiantes están aquí pasan un año en Madrid luego vuelven a casa luego los mandamos por ahí tomar el aire por Europa o por España por tanto estamos planteando titulaciones ¿por qué es esa titulación nuestra última? diréis ¿esto para qué sirve? pues mira para tener cintura para tener cintura porque necesitamos en estos momentos personas ciudadanos flexibles capaces de adaptarse a los cambios capaces de continuar formándose constantemente porque ya no os servirá ni este máster ni el futuro ni el futuro que hagáis si que os sirven porque eso es bagaje pero hay que ser capaces y cuando entréis en una empresa la empresa se adapta cambia modifica sus metodologías porque necesita estar innovando para estar al frente por tanto hay que crear cuestiones programas de grado o de posgrado que den respuesta a las necesidades de un país hay algunos autores si no quiero alargarme demasiado que hoy hablan de que en 10 años ninguna de las titulaciones que tenemos ahora valdrá no es exacto médicos necesitaremos no sé a lo mejor los llamamos otra cosa no los llamamos médicos pero médicos necesitaremos y otras cosas necesitaremos pero está claro está claro que estas personas que nosotros en principio formaremos tendrán que tener unas salidas profesionales y eso quiere decir que los estudios deberán ser adecuados a esas salidas profesionales ¿cuál es mi mensaje en esto que yo he planteado ahora? es que industria instituciones y universidad y enseñanza superior en general tenemos que ir de la mano porque es la única forma de construir país innovador país que crece país que enriquece y esto es vital no hay evolución sin conocimiento y el conocimiento una de las fuentes del conocimiento es la enseñanza superior importa una no digo la única y por tanto hay que estar ahí mi otro mensaje que se me toca el primero me toca trabajar a mí en estos momentos con mi responsabilidad que es la universidad hay otro que es para la industria evidentemente pero hay otro muy directo a vosotros tenéis que continuar formando siempre siempre habéis entrado en un proceso que para ser y estar realmente al frente y ser creadores y proponer nuevas cosas tenéis que ser personas que os forméis y no centraros solo en la especialización hay otros ámbitos de la cultura que son necesarios fijaros bien ayer María José hablaba del concierto que tuvimos en el concierto se presentó una obra que la hizo una persona que tiene 38 años formado en la universidad autónoma en ciencias de la información y presentó una obra realmente para mí espectacular espectacular ese señor hoy se lo rifan las grandes productoras de cine para hacer las bandas sonoras de las películas estudió a más de la formación de él pensaba ser periodista y por tanto a más de la formación estudió música porque le gustaba ¿vale? resulta que se está dedicando vive en California se está dedicando full time en Los Ángeles vive y por tanto se está dedicando a la música y es una de las se lo rifan o sea que esto es tenemos es un alumno que ha salido de esta casa si no hubiera abierto las miras y se hubiera focalizado posiblemente a lo mejor pues hoy podría ser un buen periodista no digo que no no digo que no pero lo que quiero deciros es que la evolución de las tecnologías la evolución de la ciencia la evolución de las ciencias sociales etcétera es tan rápida que si no estáis ávidos de conocimiento perderéis el carro y ser flexibles para ser capaces de si en una cosa no acabáis de ir bien ser capaces de cambiar y buscar otras líneas no os aferréis a una línea porque el mundo es tan abierto y tan completo que seguramente a lo mejor en un ámbito no acabáis de encajar y encontráis otro donde os desarrollaréis muchísimo mejor os deseo después de este máster lo mejor pero os pido que continuéis formándoos muchas gracias aplausos